Doña Blanca Ninfa Cruz, Nájera, mamá de Alberto Uriel Pérez, uno de estos dos jóvenes. Señora, buenos días. Buenos días. ¿Alguna información adicional en las últimas horas? Hasta anoche que estuvimos en la Fiscalía, nada. Solamente que había dos patrullas a disposición de la Fiscalía, los policías llamados a declarar, pero se reservaron el derecho, solo sus datos. Bueno, la información que hemos leído es correcta, señora? Un poco como lo resumía Manuel hace unos momentos. Así es. ¿Sus hijos venían de dónde? ¿Qué estaban haciendo ese fin de semana? Hace dos fines de semana. ¿Perdón? Sí, sus hijos. ¿Qué pasó? ¿Cómo cuenta usted esta detención por parte de los policías? ¿Qué esperamos? Estamos en frente del palo. Pues miren, yo sé por mí no era todo lo que sucedió, que empezó desde su casa. A mí, me avisa el sábado a las 4.30 a mi hijo, el mayor, que está preocupado porque no ha llegado a la casa Uriel y ya es muy tarde, cosa que no sucede nunca. Él sí sale temprano, pero durante el día se está comunicando, va a la casa, se asoma, se vuelve a ir, vuelve a regresar porque anda con los motortilleros o se pega con algún taxista. Pero durante ese día ya era tarde, entonces me comunica esto mi hijo y marco yo el número de Uriel. Y inmediatamente entran las llamadas, pero me las cortan. Pues me las cortan varias veces hasta que alguien me contestó, no sé quién sería, porque no me quiso decir quién era. Y que lo buscaran en la Serena de Tuxpan porque habían sido trasladados para allá por un delito federal. A partir de ahí nos apocamos a la búsqueda de él junto con los papás de Luis Humberto y hasta el momento sin ninguna respuesta favorable. El caso, señora, es que después de mucho presionar, finalmente la fiscalía toma cartas en el asunto y comienza, pues aparentemente, a interrogar a policías municipales. ¿Esto es correcto? Así es. ¿Sabe cuántos policías municipales han sido ya por lo menos retenidos para ser interrogados? Hasta el momento, no sé, le comento que ayer no nos dieron mayor información. Porque se estaba hablando en los últimos minutos de que llevaban hasta 50, supuestamente hasta 50. No sé si de para tantos municipales referidos en la zona de Papantla, pero bueno, es la cifra que estamos queriendo confirmar de que en las últimas horas hubiesen sido retenidos o llamados a declarar por este caso. ¿Qué están haciendo ahora, señora? Porque entiendo que pensaban de alguna manera manifestarse en el municipio hoy mismo. ¿Dale una prisa? No, la verdad, este, no sé cuántos elementos sean. Mire, nosotros a través de Facebook, redes sociales, tenemos el apoyo de la ciudadanía, porque no nada más nuestros hijos y todos los muchachos están desaparecidos, sino que son tantísimos, pero la gente tiene miedo a alzar la voz. ¿Son tantísimos en dónde, señora? Aquí en el municipio de Papantla. ¿Tantísimos? ¿Qué estamos hablando? ¿Hay dos más, cinco más? Son muchos, son muchos, muchos, pero solamente las madres y las familias nos quedamos con el dolor, por temor a que nadie haga nada o por temor a que tome represalias contra nosotros los familiares. Bueno, son diez días, nueve días de los hechos, no ha tenido ninguna comunicación, no se trataría en modo alguno de un secuestro, por lo que nos está diciendo, nadie le ha pedido dinero. No, hasta el momento nada de algo de eso. Ahora, ¿están ustedes, entiendo, pues plantarnos, con la intención de plantarse en el municipio ahí de Papantla? ¿Esto ya comenzó, señora? Sí, aquí estamos, desde hace media hora. ¿Y cuál es la intención? Desde hace media hora están ya plantados ahí. Sí. ¿Quién es usted y los familiares del otro muchacho? Solamente estamos yo, bueno, los padres de Luis Alberto y la novia, nada más, perdón, de Alberto Uriel. Nada más somos nosotros tres. Tres personas. Sí. Bueno, y ahí permanecerán hasta que ocurra qué, señora? Digo, ojalá la aparición, la aparición de su hijo. Pues queremos una respuesta del presidente municipal y espero que nos dé la cara, porque en el acto que hubo aquí, esa fue la intención, que nos viera llegar, que se nos notara, pero al parecer él no llegó. ¿No ha querido hablar con ustedes el presidente municipal? No, para nada. No ha hablado con ustedes. Bueno, pues vamos a estar muy atentos al caso, señora. Sí. Y pues un abrazo, suerte. Ojalá pronto estemos dando la noticia de la aparición de su hijo. Sí, gracias. Muchas gracias.